Jaime Saban presentó el programa de los Power Rangers a la Fox Broadcasting Company. La cadena casi no se interesó por el programa, sintiendo que era algo horrible y raro, pero Margaret Luce, jefa de la división de Fox y Fox Kids, convenció con éxito a los ejecutivos de elegir el programa para su red y fue un éxito instantáneo.